El diagnóstico final cuando ya hubo una junta médica donde me decían efectivamente tú tienes un problema en tu hígado y vas a tener que ser trasplantado. Pues sin duda es lo más difícil para uno. Cuando tú te sometes a cualquier proceso quirúrgico y más un tema de esos que es un trasplante de un órgano, pues viene el tema de las posibles sorpresas. Eso te genera angustia sin lugar a dudas, desesperanza y tristeza. Entonces, ¿cómo se maneja la desesperanza y la tristeza? Con la confianza con los médicos, con la confianza con el equipo médico y la enfermedad clínica. Ellos están contigo y puede ser que tengas una dificultad grande, pero ellos siempre te están animando, siempre te están diciendo que tranquilo, que es posible. Los profesionales son técnicos, especialistas, son muy estudiosos de la medicina. Y en todos los casos, y particularmente en el tema mío, no puedo ser más agradecido. Los médicos, las doctoras, las personas que están tras de los pacientes, que lo escuchan a uno permanentemente, no puede ser uno más agradecido con ellos de tener una soración. para mí, ellos y mi familia son lo más importante que tengo en la vida en este momento. Mi familia y el equipo humano de la Fundación Santa Fe. La Fundación Santa Fe. La Fundación Santa Fe. Gracias por ver el video.